En el marco de la Feria Internacional del Libro Oaxaca 2013, el escritor argentino César Aira presenta su más reciente título, Cumpleaños, relatos del autor que representan el fin de la juventud y los grandes cambios que esperaba en lo personal al cruzar esta etapa, sin embargo, nada pasó. Es un poco un resabio mágico que ha quedado de pensar que una fecha que por otro lado es algo convencional, va a significar algo, va a pasar algo y en realidad no pasa nada, sigue la vida cotidiana como lo comprobamos todos con el año 2000. Durante su visita a diferentes países, es sorprendente encontrarse a lectores que han leído algo de sus escritos e ingresado a parte de su intimidad. Oaxaca, la ciudad más linda de México, señaló sin demagogia, la gente sorprendente, hasta los feos son lindos. El tipo racial ha dado un resultado extraordinario, detalló en entrevista. Bueno, la sorpresa, que es la sorpresa que uno tiene siempre cuando viaja, de encontrar lectores que han leído mis libros, que me hablan de algún episodio, de algún libro, es como que gente desconocida que se ha metido en mi intimidad, ¿no? Porque mis libros son la cosa más íntima mía y que saben algo de eso. Escribir proviene de una fuente de inspiración difícil de describir, a veces del vacío, de una idea, de un viaje, entre otras. Al final de cuentas, la inspiración queda oculta, porque una idea se puede desarrollar en diferentes tiempos y lugares. Una mezcla de inspiración. Lo que se me ocurre acá, la idea que me viene acá en Oaxaca, después lo desarrollo en un relato que sucede en la India, o en mi pueblo natal, o en Buenos Aires, así que todo se va mezclando en esa gran batidora que es la inspiración. Con imágenes de Armando Guzmán, informó para MVM Televisión, Celestino Chacón.